Valiente Guaraní, vela en el monte la sombra vigilante de una lanza, misiones se agigantan esa estirpe que consagró la esencia de la patria, grines al viento enfrentando la pelea, la libertad señera en la mirada y un corazón enorme hecho de orquídeas en el vasto espesor de la maraña. ¿Cómo podías dejar que otros vinieran a ofender tu foresta milenaria, tus arroyos de espejos y cristales, tus sueños de maizales y araucarias? Antes la sangre india de tus venas corriera como el río en cataratas sobre el piso rojizo de la selva que acunó los suspiros de tu raza. ¡Ay Andrés Paladín! Hoy más que nunca la tierra es una tribu que reclama el valor que mostraste al defenderla y la pasión que pusiste para amarla. Un paladín lleno de luz surge de Andrés Guasurari para forjar la libertad de su tierra nación guaraní. Ella apelló a Concepción, armó su gente de pasión, con el clarín su voz de sol, se vuelve lanza que hiera el invasor. Valiente guerrero misionero, hijo de la selva y el dolor, de su piel morena nace el mito, bajo el cielo gris del opresor. Penso que esta arroica brilla un faro que a los misioneros guiará hacia el gran sendero de los libres, orgullo de argentino del glorioso litoral. De ella apelló a Concepción, armó su gente de pasión, con el clarín su voz de sol, se vuelve lanza que hiere al invasor. Valiente guerrero misionero, hijo de la selva y el dolor, de su piel morena nace el mito, bajo el cielo gris del opresor. Penso que esta arroica brilla un faro que a los misioneros guiará hacia el gran sendero de los libres, orgullo de argentino del glorioso litoral. Hacia el gran sendero de los libres, orgullo de argentino del glorioso. Litoral.